Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Call of Duty Mobile. Hoy vamos a jugar un par de partidas en el nuevo mapa que han metido en la nueva temporada número 3 de Tokio, que se llama Oasis y es Toma el control del hotel barrido por la arena. Así que vamos a las partidas, vamos a probar y vamos a ver qué tal el mapa. Primero tranquilo como siempre y luego traigardeamos un poquito. Let's go. Bueno, vamos a un primera línea, ¿vale? Pero... ¿Quién me está disparando, bro? Vamos a ver primero el mapita, ¿vale? Y luego ya hacemos un poquito de traigardeo. No recuerdo si este mapa... Puede ser si este mapa... No recuerdo si este mapa es de algún Call of Duty anterior ahora mismo, ¿eh? No lo recuerdo, tío. Se ve bastante guapo, ¿eh? Está bastante chulo. Mira, ahí hay un viaje de gente. Voy a matarlo porque si no, no me van a dejar ver el mapa. Voy a invadir ya su respawn, ¿vale? Ahora me voy a meter por el otro lado. Voy a invadir el respawn y ahora doy la vuelta, ¿vale? Vamos a ir viendo el mapa, ¿vale? Aquí una ventanita. Digamos, sería la derecha. Ahora vamos a ver. Vamos a ir por izquierda. Aunque hay como tres zonas diferentes, vamos a ir por izquierda. Vale, que parece muy parecido al centro. Te mueres, loco. No me dejan ver el mapa esta gente, tío. No me dejan ver el mapa esta gente. Vale, ya me voy a meter un poquito ya para la zona central, ¿vale? Una plaza... La plaza central. Aquella zona da mucho para... Para Franco. Aquella zona da mucho para Franco. De ventana a ventana. Lo que sería, lo que llamaríamos larga. Y ya me voy a meter un poquito ya. ¿El no te lleva dos horas, tío? ¿What? Bueno, ya que hemos visto más o menos el mapa, ¿qué os parece si nos dejamos de tontería y vamos a reventar? Vamos a reventar un poco, tío, porque... ¿Veis lo que os digo? Le he vaciado un cargador entero. Le he vaciado un cargador entero. Y me he pegado dos tiros y me ha matado. Los servidores... No están yendo muy... Los servidores no están yendo muy fin últimamente, por lo menos... Por lo menos en la zona donde yo estoy... Donde yo estoy jugando. Vamos a ver qué tal. No voy a tirar la habilidad. Voy a poner un poquito ya. En serio. No sé dónde está, no lo veo. Es que lo tengo por aquí, tío. Estaba en nota ahí, campeándome siete horas, loco. Tiene que estar... No, tiene que estar por aquí, tío. Por izquierda. No lo voy a encontrar ahora, tío. No, tío. No. Bueno, me he metido aquí en el respawn. La estoy liando. ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¿Habéis visto ahora mismo el no-reg? ¿Habéis visto ahora mismo el no-reg que acabo de hacer? ¿Habéis visto cómo he reventado a esa persona y no le... Y no le he hecho nada, tío? Es surrealista, bro. No sé qué está pasando con los servidores, tío. Le estoy reventando. Le estoy reventando y no... Y no hay manera, tío. No me lo registra. Qué coraje, loco. Estoy teniendo muchísimo no-reg, tío. No sé si os habéis dado cuenta ahí. No sé si os habéis dado cuenta ahí, tío. Qué fallo, tío. Qué coraje me dan esas cosas, tío. Que me maten... Que me maten por un... Que me maten por un no-reg, tío. Me da muchísimo coraje, gente. Así que nada, vamos a la siguiente partida a ver si tenemos más suerte. Aunque al final, bueno, al principio hemos empezado bastante tranquilo para ver qué tal. Y luego ya hemos empezado a trajerder un poquito porque la gente aquí no da cuartel. Así que nada, vamos a una siguiente partida. Esperemos que no tengamos muchos no-reg. Para los que decís que los servidores mandan el carajo y que eso es de los no-registro. Es mentira. Ahí tenéis... Ahí tenéis. Porque ya no estaba en rojo, ya no estaba respawneando. Ya había respawneado y ya se le había pasado el tiempo de respawn. Así que vamos a la siguiente. Bueno, vamos a... Ahora sí vamos a trajerder un poquito. De nuevo. A ver qué tal se nos da la partida. Primera línea. Es el modo que hay que hacer con el evento que han metido. Que ahora, si queréis, os lo enseño. Vamos a... Vamos por el centro. Viene la gente por ahí. Le he dado. Le he dado, no. Le he reventado. Aquí hay dos. ¿Francos? Qué falso, tío. Cómo te saco ahí un cargador en todos los dientes. Ahí hay gente. Ahí hay gente, tío. Tenemos que remontar esto, ¿eh? Hay que afianzarse bien. Voy por aquí al lado. Hay gente. Vale. Hay más gente. Vale, lo tiene aquí, controlado. Un M4, tío. La gente sigue jugando con la M4, tío. De verdad. Ya no entiendo eso. Veis lo que os digo, ¿no? Veis lo que os digo. Ya no estamos en rojo. Y no hace registro de shoot, tío. De disparo. Pero bueno. No me voy a... Empepinar, tío. No me voy a cabrear con eso, tío. Eso es uno de los motivos por el cual ya no juego... Ya no juego apenas al... Al Call of Duty Mobile, tío. Porque los servidores no están yendo muy finos. Con la cantidad de gente que supuestamente está jugando al juego nos están metiendo en Battle Royale muchísimos bots, tío. Muchísimos bots. Y la experiencia con bots... Muy... La experiencia... Me muero. La experiencia con bots es muy mala porque cuando te pones a jugar contra bots tu tensión como jugador baja. Tu tensión como jugador baja. Cuando vas a jugar contra personas que tú ya sabes que son personas luego no eres capaz luego no eres capaz de rendir con la tensión que deberías. Y eso es algo que no me gusta de... que no me gusta. Porque al final luego no termina de rendir. A ver, crack. Con la M4, tío, de Halloween. No se me quita. Esto es otra cosa que me está pasando. No se me quita la... No se me quita la habilidad. Se me queda puesta porque le da la gana. Es decir, le doy al botón de quitar le doy al botón de quitar y no se me quita. Le doy al botón de quitar y no se me quita que es otra cosa que está pasando también. Me ha puesto ahí eso que no me gusta mucho pero bueno, como estaban pusheando le paro un poco ahí el pusheito. Ahí, en fondo. Le he dado otra vez de la pared. No sé si lo... No creo que lo vaya a matar porque ya viene. Gente aquí al lado. No. Tan lejos no tengo el arma preparada para tan lejos. Y bueno, y menos. Y menos cogiendo una M4. Con el nuevo mapa Oasis también ha metido el evento que os lo voy a enseñar ahora. Vale, vamos a verlo ahora. A ver si termina la muerte final. Este personaje es guapísimo, tío, pero me niego a gastarme un pastizal. Me niego a gastarme un pastizal en ruletas, tío. Me niego. Vámonos. ¿Veis aquí que me dan muchísimas cosas? Lo poco del juego estoy intentando subir las que me quedan a doradas. Mira, Santuario del Desierto, es jugar tres partidas en Oasis, jugar cinco partidas en Oasis, matar diez enemigos con tiros a la cabeza, usar ocho barrios de aziz, eso es una tontería tirar granadas o granadas secundarias. Matar a treinta enemigos con un subfusil, usar cinco actitudes de operador, ganar cinco partidas. Es un evento bastante asequible y bastante fácil. Y lo que nos dan es la AK-47 Sidescale. No me gusta mucho. No me gusta mucho, pero bueno, la Paper Star. Pero esto es lo que hay. Así que nada, gente, nos vemos en los próximos vídeos. Quizás dentro de poquito haré un directito en Carlos de Último que va a ir subiendo el Battle Royale con quien se quiera venir. Así que, bueno, si no estáis suscritos, yo os animaría a que os suscribierais al canal. Y si os ha gustado el vídeo pues que le deis a like y compartáis para que pueda llegar a más personas el contenido. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!